¡Hola gente! Bienvenidos a Equasports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, hay muchísimas novedades que comentar y analizar Así que arranquemos y arranquemos con este tema que ha causado muchísima polémica Y es que Joao Rojas le respondió a Junior Zornosa Recordemos que en anteriores videos analizamos el como Junior Zornosa pues tuvo un gesto hacia Joao Rojas Que no venía acorde a la situación A lo cual ya Joao Rojas respondió de la siguiente manera Lo de Zornosa me sorprende porque compartimos juntos en Independiente del Valle Ofende a una comunidad, no a mí, yo soy heterosexual Nunca he tenido una discusión con él Estoy feliz porque varios directivos de Independiente, empezando por su técnico, me fueron a felicitar Y yo estoy muy feliz porque muchos chicos que están ahí crecieron conmigo Lo único que le puedo decir es que hoy le saco guante blanco a Zornosa Porque si le saco otro guante no aguanta También se refirió a Chiqui Guerrero ya que en este mismo video se mostraban distintos jugadores de Independiente Como Zornosa, Guerrero y un juvenil Al Chiqui Guerrero lo entiendo, él vino a Melec y fracasó Creo que por eso hizo esa celebración Fue lo que dijo el jugador Joao Rojas ¿Qué opinas de todo esto? Pero bueno, ya contestó Chiqui Guerrero en declaraciones Y esto es lo que dijo Este chico tiene que bajarle dos rayitas a su ego Tiene que ser más humilde Él lleva cuatro años en Melec y no ha quedado campeón Lo que viene a decirme él me tiene sin cuidado Señores y señoras, está que arde esta polémica Guerrero versus Joao Rojas Joao Rojas versus Zornosa Vamos a ver si es que Zornosa va a responder algo Pero interesante todo esto Interesante lo que dice también Joao Rojas En este tema tan polémico que se ha armado alrededor de un festejo De todas maneras estaremos pendientes Y ya sabes que te lo contamos acá en Equasports Tremenda figura El héroe de la noche Triplete y campeón para Juan Luis Arangono En la gran final de la liga con Kaká Se enfrentaron Comunicaciones y Motagua Con el resultado final 4 a 2 Y en el global 6 a 3 A favor de los cremas de Juan Luis Arangono ¿Y quieren que les cuente quién fue la figura? El ecuatoriano liquidó a Motagua con un triplete Sí, tal y como lo escuchan, hack trick Y como si eso no fuera suficiente Aportó con una gran asistencia Para así llevarse el título a Guatemala Arangono arrancó de titular Y se mantuvo hasta el minuto 83 Cuando salió sustituido Ovacionado por sus hinchas Fue la gran figura de la noche De la serie y del campeonato Poco más que añadir Señores y señoras Que bien por el ecuatoriano Destacando también con su club Comunicaciones Se lleva el título Y no solo eso Sino que es la super figura La super estrella Anotando un hack trick Y anotando una asistencia Salud campeón Felicidades Que orgullo que nos representes De esta manera En otros países Muy bien por Juan Luis Anangono Y sobre todo Representando a nuestro país Tremendo No tremendo Se llevó el campeonato Se llevó la bota de oro O sea Increíble lo de Juan Luis Anangono Poco más que comentar y analizar Y solo felicitarlo Como ya menciono Y como siempre se les dice A todos los ecuatorianos Salud campeón Merecidísimo Y a disfrutar Vamos a ver si es que sigue La siguiente temporada En nuestro club O podría irse a otro Todavía no sabemos Pero lo importante Es que ha sido figura Y muy importante Con su equipo Lesionado Carlos Grueso Este martes El entrenador De Luxburgo Anunció novedades médicas Sobre el volante tricolor Carlos Grueso El futbolista Tiene una lesión En la rodilla Y será baja Contra el Epsi Esto es lo que dijo El entrenador Jeff está suspendido Con la quinta amarilla Y Carlos Grueso Seguirá fuera Por lesión Por otro lado También sigue siendo duda Para el próximo duelo Del fin de semana Que será el último partido Del año Así que bueno Señores y señoras Esto en cuanto a las novedades De Carlitos Grueso Que está lesionado Sin embargo Su entrenador No nos ha revelado Si es de gravedad O no Esperemos que no Le deseamos de todo corazón Pronta recuperación A Carlitos Grueso Que no pueda ser Nada complicado Y que lo tengamos Lo más pronto posible Este fin de semana Es el último partido Del año Con el Augsburgo Así que ojalá Que pueda estar ahí Y si no El 2022 Ojalá que también Sea una excelente temporada Para la Carlitos Grueso No solo en el Augsburgo Sino también En la selección ecuatoriana De fútbol Ya que sabemos Que es baluarte Y pilar fundamental En la media De la tri Con todo Carlitos Grueso Y a regresar De la mejor manera Éxitos para el ecuatoriano Tenemos malas noticias Con Gonzalo Plata Y es que nuevamente El ecuatoriano Quedó fuera De la convocatoria Del Real Valladolid La tarde de este miércoles Se jugaba un nuevo partido Por la Copa del Rey Donde el Villarreal Se enfrentaba A Las Palmas El marcador final Fue 3 para el Valladolid 1 para Las Palmas En el equipo En el equipo Visitante En Las Palmas Estaba jugando De titular Eric Ferigra El ecuatoriano Pero Ya refiriéndonos Un poco más De Gonzalo Plata No estuvo En los convocados Ni como titular Ni como suplente No fue considerado Para este partido Y bueno Señores y señoras Una pena Por Gonzalo Plata Bueno Yo creo que esta Era la oportunidad De un partido Por Copa del Rey Para volver a tenerlo A Plata Sin embargo El entrenador No lo ha considerado De esta manera Ni entre los suplentes No estuvo Gonzalo Plata Ya van dos partidos Consecutivos Entiendo también Que es algo Mediológico Por todo lo que ha pasado Sin embargo También hay que recordar Las palabras de Pacheta El entrenador Del Valladolid Donde él mencionaba Que si se le iba a dar Una nueva oportunidad Que hasta el momento Pues todavía tendrá Que esperar Dos partidos Donde no ha estado Ni en la banca De suplentes Veamos que es lo que termina Con Gonzalo Plata Pinta complicado Pinta complicado Sobre todo Cada vez se va poniendo Más feo el panorama Para el ecuatoriano Que ha cometido Un error muy grave Y que todavía No sabemos Si es que de verdad Será perdonado O que pasará Con Plata Cuando sepamos algo O cuando tengamos novedades Lo contaremos Acá En el canal Pero Ojalá que sea lo mejor Para Gonzalo Plata De una mala noticia A una buena asistencia De Piero Martín Incapié En la Bundesliga Señores y señoras El día de hoy Jugaba el Bayer Leverkusen Versus el Hoffenheim El resultado Fue 2 a 2 Piero Incapié Fue titular Y jugó Los 90 minutos En el primer tiempo Tuvo una muy buena opción Clara de gol Que lamentablemente Termina golpeando Al palo Hubiera sido Un golazo Por como golpea La pelota Pero el palo Desafortunadamente Le dice que no Para una siguiente Será Piero Sin embargo No bajó los brazos Siguió intentando Muy sólido En defensa Muy bien Piero Incapié Siendo lateral Por izquierda Como le pone El entrenador Del Leverkusen Y cumpliendo A un alto nivel Pero bueno En el segundo tiempo Adelantó líneas Por la banda Y metió un centro Pero fenomenal Fantástico Para que su compañero Sig Ponga El 2 a 0 Parcial Si Estaba ganando El Bayer Leverkusen 2 a 0 Y parecía Ya todo sentenciado Sin embargo Al minuto 80 Y al minuto 83 Le empataron El compromiso Mala fortuna Para los alemanes Una pena Una pena Pero lo importante Es que Pier Incapié Sigue siendo titular Sigue consolidándose Sigue siendo De la consideración De su entrenador Y de la plena confianza Porque se lo ha ganado Porque se lo ha merecido Y lo demuestra En cada partido Hoy muy bien En defensa Sólido Y si no fuera suficiente También aportando En el ataque Ya les digo Tuvo un palo Pudo haber sido un golazo Y aportó Con una asistencia En un centro Fenomenal Para lo que fue En ese entonces El segundo gol De el Bayer Leverkusen A su equipo Se le escapó La victoria de la mano Pero esperemos Que puedan levantar cabeza Vamos con todo Leverkusen Vamos con todo Piero Incapié Poco más que comentar Y añadir Los quiero como no tienen idea Cuídense mucho Hasta una siguiente ocasión Hasta luego ¡Gol! 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 ¡Gol!